Hola a todos, la herramienta que vamos a aprender a usar es Scoopy hasta que la buscamos en el buscador Google de frente a nuestra barra pero bueno, hacemos clic a la primera opción podemos entrar por nuestra cuenta de Facebook o por nuestra cuenta de Twitter o incluso creer en una cuenta pero espero que la mayoría de nosotros lo tiene y nos va a resultar mucho más sencillo lo primero que nos van a pedir es crear nuestro chat ya que le queremos dar una perspectiva de estudiantes de traducción y futuros profesionales, vamos a crear problemas de traducción entre palabras claves como estudiantes de traducción y problemas y le damos a crear nuestro chat el siguiente paso es muy importante porque nos van a pedir arrastrar este botón hacia nuestra barra de herramientas y nos va a aparecer tal como ya está aquí, vamos a volver a dar ya nos va a aparecer este pero vamos a eliminar nuestro chat y le damos a estar correcto aquí nos va a aparecer un panel con diferentes artículos relacionados al tema que buscamos muchos problemas nueva traducción algunos se van a acercar más a lo que hemos querido buscar otros se alejan pero en principio esto es interesante la podemos abrir podemos abrir ¿qué otra? creo que acá de la que había una interesante mis problemas a ver por ejemplo esto ah, era la misma bueno y ya gracias a este icono lo que vamos a poder hacer es compartir esta página en nuestra cuenta de Scoopit podemos agregar un comentario por ejemplo no sé ah, ¿cuál es el título de Newell Living Translation en la traducción viviente en la barra de la voz con la barra de la voz ah, ¿verdad? traducción en la micro traducciones referente a la por ejemplo incluso de querer podemos cambiarle el título de nuestro artículo por algo que nos haga que nos sea más fácil de recordar luego vamos a su fe esto no, a ver luego no no traducción viviente referente a la y le damos a publicar luego vamos a nuestra página de Scoopit y le damos a estar y vamos a poder observarla aquí se encuentra y con el título lo que le hemos puesto a nosotros incluso podemos modificar los artículos o lo que se dice dentro del artículo pero no solamente vamos a poder entrar mediante los links que nos aparecen aquí sino por ejemplo vamos al buscador y busquemos malas traducciones a ver las mejores traducciones o otros temas que nos interese abramos también desde aquí las mejores lo bueno de esta página de Scoopit me refiero es que uno normalmente va a estar así de casualidad buscando información o como sin querer queriendo nos aparece algo que no lo queremos perder y en vez de ir a las páginas de favoritos porque se suele llenar demasiado vamos y lo ponemos en nuestro muro vamos a ver no es necesario poner una traducción en comentarios pero sí como les digo podemos modificar el contenido ah podemos borrar cualquier cosa o no lo sé no lo publicamos sin comentar vamos de vuelta a nuestra página llegamos a la página ok y vamos a poder ver ambas ya la compartimos ya no nos importa mucho y también incluso podemos hacerle mediante solamente el link le damos a news y tenemos que poner nuestro link obviamente así que como abrimos esta ya está le damos con c copiar al link y lo pegamos aquí y le damos a ir oye era la misma bueno busquemos otra ya ya esto así como dije le damos copiar al link vamos a nuevos y le damos a ver le damos tengamos un chico de fotos porque resulta irrelevante agregamos un comentario simplemente digamos no no nada le damos opción o ya y ah ya aquí cada vez que le esté publicando se va a publicar también a nuestro facebook puedes estar con el check pero si le dejamos de dar el check no se publica pero vamos a darle para que luego puedan ver y le damos a publicar y ya y así es como vamos a poder ir armando nuestro panel de diferentes temas de cualquier tema que decimos ah claro y vamos a facebook vamos a y vamos a ver que ya de inmediato se ha posteado todo lo que hemos puesto y no solamente el page también podemos hacer lo mismo y nuestros amigos pueden verlos pueden entrar a scopit pueden modificar esos contenidos agregarle más comentarios y así sucesivamente se va formando esta cadena y resulta súper relevante porque claro no como me tenía antes cada vez uno se va encontrando con información nueva y no sabe dónde guardarlo porque la página favorita no siempre es tan como se cree así que aquí podemos tener nuestro muro y organizarlo de la manera que queramos bueno con gusto espero que les haya gustado su tutorial y se animen porque en serio lo estoy utilizando y receta súper fascinante e interesante gracias